Por esa época fue la salida del PAN y polemicé, en realidad fue un artículo y una respuesta con el padre de Diego Fernández de Ceballos, un hacendado de San Juan del Río, que me acusaba de comunista, de vendido a la Unión Soviética y además usaba una serie de adjetivos bastante injuriosos en su artículo. Yo le contesté y le contesté burlándome de él, burlándome de los viejos hacendados nostálgicos y burlándome de la extrema derecha por el representado. Creo que me pasé un poco en la ironía o en el sarcasmo, sin duda, y esto provocó la furia de sus hijos, especialmente de Diego, Diego Fernández de Ceballos. Entonces salíamos de una función en un teatro de San Juan del Río. Yo salía cargando algo del vestuario cuando de repente veo que me apuntan cuatro escopetas. Eran cuatro hermanos de Diego Fernández de Ceballos. Y se me echa encima Diego con un látigo, pues el que se usa para pegarles a las mulas. Como eran hacendados, pues era una manera normal de atacar con ese tipo de látigos. Entonces me dio tres o cuatro latigazos mientras me apuntaban con la escopeta sus hermanos. Yo, como reacción natural, debo haber levantado un pie, no lo recuerdo con exactitud, y debo haberle dado la patada en los huevos directamente. Gracias. 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 Gracias.